Estamos detrás de cámaras en corte comercial y miren qué están preparando por aquí. Señor del Solano, buenos días Tocayo, David, ¿cómo estás? Con el David vamos a preparar unas deliciosas hamburguesas. Gourmet Fit. Le vamos a dar unos tips ahí para que sea. Pero para conocer la clausura de la Liga MX, ideal para ese día. Y aparte tenemos puro macho alfa. Es el olio, olio gaberro. Dijo que come pan y hamburguesa. Barba de leñador, ¿no? Exacto, barba de leñador, claro, claro. Es que los dejamos solos para que entren en su intimidad. ¿Qué pasó? Hola, hoy es el día del maestro. Sí. Bueno, felicidades, el día del maestro. ¿Y los festejaron sin clase los niños? Los niños hoy no tuvieron clase. El día del maestro no trabaja el maestro, ¿no? Porque es el día del maestro. Ah, pues tiene toda la razón, tío. No tienen que trabajar los maestros solos. Oye, ¿y para cocinar de ahí estás? Estamos por cocinar hamburguesas Fit. Gourmet. Exacto, gourmet Fit. Exacto. Puro macho alfa. Tenemos una gran cocina, eh. No se la pierdan en un ratito no más, porque hoy lo haces tú. Un día del maestro. Hashtag. Hoy lo haces tú. Dos minutos. No se la pierdan. Estamos a dos minutos de regresar al aire. No se la pierdan. No se. No. No.